Yo sé que lloras por ella que estás, enfermo de amor y que no encontrás el beso, ni tan puro ni tan dulce como el que ella te vio Yo sé que te estás matando, congile el corazón No sé por qué lo he vivido, clavado en carne propia, llevo tu mismo dolor Flo, ¿a qué andas penando? Flo, cándala y viví Vamos, que el mundo es un carro, sin chombo los ojos, ¿qué quieren así? Vamos, no ves que ella ríe, no es de que sigo llorando Vamos, mandate otro wiki, sos mal aguadar y nos va a resonar Yo sé que en el cuarto tuyo vos, arrancarla querés Pero en cada rinconcito, flota algún recuerdo suyo y entra en tu alma otra vez No sé por qué rejos vales, yo también sufro con vos Pero es mejor que los calles, porque en vez de consolarlos Vamos a llorar los dos Flo, ¿a qué andas penando? Flo, cándala y viví Dale, que el mundo es un carro, sin chombo los ojos Que quieren así, vamos, no ves que ella ríe No es de este siglo real Vamos, mandate otro wiki, sos mal aguadar y nos va a ser real Lo palco No es de este siglo real Gracias Hmmm Gracias No, bien